Los lacandones Yo puedo ir al baño ¿Qué fue de? Angélica María perdió un seno Tuvo cáncer de mama Lo venció, pero pagó este precio Esperanza ¡Esperanza! ¡Esperanza! Su nombre completo es Angélica María Harman Ortiz Nació el 27 de septiembre de 1944 en Nueva Orleans, Estados Unidos Además de ser actriz que participó desde el cine de oro mexicano, ha sido una popular cantante de balada, pop rock and roll e incluso mariachi Angélica María, aunque nació en la Unión Americana a los 5 años de edad, su madre Angélica Ortiz, después de divorciarse, la trajo a México Aquí, su tía Yolanda Ortiz, que era actriz la ayudó a ingresar al cine desde niña La Organización Mundial de la Salud estableció el 19 de octubre como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y Angélica María ha sido una promotora para crear conciencia entre las personas logrando sensibilizar sobre la importancia de prevenir este mal que aqueja no solo a mujeres sino también a hombres Esta actriz combatió y le ganó a una enfermedad que es muy complicado vencer El Cáncer de Mama puede ser una de las batallas más aterradoras por las que puede pasar un ser humano No solo consume al cuerpo de quien lo padece sino también la mente de esa persona y de todos a su alrededor Angélica María es una inspiración de Victoria en esta contienda y por ello contó cómo venció al Cáncer de Mama puesto que confesó que pudo haber muerto En varias entrevistas la actriz ha revelado cómo superó esta enfermedad que le fue diagnosticada hace más de dos décadas y aunque aún se humedece en sus ojos cuando toca el tema sabe que pudo levantar el puño en señal de Victoria La cantante comentó que tuvo mucho miedo de morir porque cuando se lo diagnosticaron en 1997 su madre también murió de cáncer reveló que su mayor temor era dejar sola a su hija Angélica Vale por lo que fue una etapa de mucha angustia y terror que y por supuesto no se la desea a nadie confesó que le quitaron uno de sus senos y que obligatoriamente cada año acude con el médico para su mastografía pude haber muerto si no me lo hubieran detectado a tiempo puntualizó la querida actriz sé feliz aquí se viene a ser feliz entonces pues hay que luchar para eso pero hay que ser felices bien si deseas saber más de alguna famosa o famoso escribe en los comentarios y si te parece interesante este video dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy marco antonio velásquez hasta la próxima y suscríbete a este canal